Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. IndyMob con Sebastián Huerta. IndyMob con Sebastián Huerta. Dice, ¿de dónde me conoces? Y yo, ya le enseñé. No vamos a decir dónde, pero fue en otra entrevista. ¿Y qué pasó con aquella agrupación? Con Budo. Pues sí, es algo que sí me han preguntado de qué pasó con la agrupación. Pero tú sabes que nos vinimos los cinco al DF a vivir. Dos no se adaptaron al DF. Se regresaron a Ciudad Juárez. Mi hermano se fue por otros rumbos y el único que se quedó en el proyecto fue el guitarrista, pero ya como músico. Y ya decidí hacer yo mi proyecto solista porque como eran mis canciones, como ya hacía el contacto, entrevistas, todo. Dije, pues ya, o sea, tengo todo. No necesito como pedirle nada a nadie o llorarle a alguien. Por eso decidí ya. A este programa, con estos seis años de trayectoria, han venido músicos, artistas que conocí en otras facetas y que ahora han venido. Y uno agradece que haya luchadores como tú y que sigan de necios en esto. Sí, y más que me vine muy chava al DF. O sea, me vine a los 17. Y sí, fue como duro. Y aparte, llegar al DF y deshacer tu proyecto. Sí fue duro, pero me quedé. Sí, porque venían con algo totalmente armado, con un objetivo. Sí, de hecho, sí. O sea, había gente que nos iba a apoyar en la preproducción. O sea, ya estaban muchas cosas armadas, pero así de la nada, todo se fue, por así decirlo, por un tubo. La forma decente de decirlo. Ajá, todo se fue por un tubo. Y ya, o sea, decidí hacer como yo mi proyecto. O sea, ya que no me digan como, no estarle dando como gusto a todo el mundo. De que si él se enoja, que porque esto, que aquello, o etcétera. O sea, para mí es como más fácil ser solista porque ya eres tú, pues, es tu música y eso que tú quieres. Tú ya decides a dónde vas y a dónde no. O sea, no te tienes que estar como estancando porque alguien no quiere o no quiere ir a tal show o que no llegan a los ensayos o cosas así. O sea, es mejor como ya tener músicos que son como tu apoyo o que les pagas por eso. Que ya está como ese compromiso y que en serio van a llegar a un ensayo, que en serio van a estar ahí a estar dependiendo de gente que no sabes. Sí, es que lo han dicho, una banda es como tener pareja. Sí, exacto. O peor. Una pareja de cinco, imagínate, o sea. Pero bueno, a lo que iba con todo eso nada más para aclarar de dónde conocía yo a Coco. Pero lo importante es que ahora traes un proyecto. Sí, traigo un proyecto nuevo. Que vas a estar en la Semana de las Juventudes. Que acabamos de escuchar una canción, Tributo a Juan Gabriel. Sí. No crean que nos estábamos poniendo a moda hasta que te conocí esta serie que se está transmitiendo en TV Azteca. No sabía, no sabía. Bueno, es que cualquier momento es bueno para hacerle un tributo a Juan Gabriel o a José José o quien sea de los grandes. Pero bueno, en esta ocasión te tocó a Juan Gabriel. Sí, este tributo me habían invitado hace como un mes. En el tributo está como Madame Recamier, Marian Mariel, Los Ángeles Azules, Esra Almaray. O sea, hay artistas buenos. Y lo padre es que por lo mismo que soy de Ciudad Juárez y Juan Gabriel se creó en Ciudad Juárez, sí era como un peso muy grande. O sea, está representando la ciudad que lo vio crecer. Ajá. Y de hecho soy la única de Ciudad Juárez. Hay alguien más creo que de Chihuahua, pero no sé bien, pero de Ciudad Juárez sí soy la única. Y sí está como, sí es pesado ser la que estoy como representando eso. Y luego, ¿con qué canción? Una de las más conocidas. Sí, es que no, como no, no encontré como una canción que sí me llenara o que tuviera historia para mí, porque es muy diferente cuando te dan un listado y tú escoges como una que se escucha más o menos bien y como que no le das como ese sentimiento, no lo haces porque quieres. Ajá. O sea, yo le enseñé la canción a mis papás y luego luego, ah, nos recordó a mi tío, que nos recordó a esto. O sea, como que lo hice más por el sentimiento, pues. Sí, es que sí, también me imagino que ayuda a la hora de interpretar de que realmente te mueva algo y no que, pues te tocó esta. Sí, exacto, que era lo padre, una vez que me tocó a mí entrevistar a una banda de España en el vive latino, que estuvo en un tributo a Caifanes, oigan, ¿cómo estuvo? ¿Cómo los invitaron? Son fans de Caifanes. Nos llegó un correo y dijimos, sí. Y yo así de, ah, ok, está bien. ¿Eres fan de Juan Gabriel? Sí. ¿Por qué? No, o sea, sí soy fan en el aspecto de su carrera, o sea, ¿cómo creció? O sea, en Ciudad Juárez es como, es un ícono enorme, allí está su casa, a cada rato hace shows gratis en Ciudad Juárez, ahí creo que hay un museo de Juan Gabriel en Ciudad Juárez, o sea, él ahora sí que creció junto con la ciudad, o sea, sí, o sea, quien no le guste a Juan Gabriel de Ciudad Juárez, no, es de Juárez, así, así de simple. Y bueno, ¿cómo te sentiste al grabar este tema, con todo esto que te mueve? Pues, de repente sí me dieron como ganas de llorar, porque sí es una canción fuerte, o sea, estás hablando de alguien que ya no está, y sí empecé a recordar así como gente de mi familia, o parientes de mis papás, o cosas así que, que les gustaba mucho esta canción y que ya no están. O sea, y sí fue como una experiencia muy... trate de no llorar, trate de no llorar. Y ahora también. Y ahora también. A ver, cuéntanos, ya nos dijiste parte de cómo es que surge este proyecto de la necesidad de seguir haciendo música, a pesar de todos, a pesar de quien sea, así de seguir con la necesidad de seguir haciendo música. ¿Qué es lo que puede encontrar el público en esta nueva faceta? Digo, los que conocían a Búho pueden tener una idea de qué es lo que hacía Cassandra, pero ahora, ¿qué pueden encontrar con Coco? Coco CC. Pues, sí es algo muy diferente porque ya, ya soy yo, y aparte del EP, cada canción tiene como lo suyo, o sea, no me encasillé como, es que tiene que sonar así todo el disco, rocker, ¿no? Es así que esta canción si te pide a Bongos, ponle, o sea, y eso que, lo que a mí me gusta, o sea, es como Café Tacuba, ellos, o sea, ¿no?, que necesitan a la canción, y es lo que yo quería con esto, o sea, sé que es un poco más difícil de entrarle a la gente, pero, o sea, si estoy bien conmigo misma, es más que suficiente. Y yo creo que eso es lo padre, ¿no?, que no me estoy encasillando como un género en sí, pero, pues, va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Bueno, o sea, es que sí, o sea, sí tengo como miedo porque nunca he estado como en un escenario donde nada más te vuelven a ver a ti, o sea, no es decir que, ah, mira el bajista y cosas así, de que, pues, es una banda y que también le piden foto a él y cosas así, pero ya cuando eres tú sola es así como vas a recibir toda la atención, y para mí sí me da mucho miedo porque nunca fui como tan la popular o algo así, o sea, hasta que empecé a hacer música fue cuando medio me volteaban a ver, pero ahorita ya como solista no sé qué voy a pasar, te voy a ser sincera, no sé qué voy a pasar. Pues para que te des una idea de qué pasaba cuando estabas en Búho, ahorita César S.E. dice, ¿qué no ella es Búho? Entonces, ve desde cuándo ya te estaban volteando a ver a ti. Es que es, es que cuando tú llevas todo, 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 de una banda, ya, o sea, imagínate ser el vocalista y aparte llevar todo, es así como, es toda la atención a ti, por eso es que yo también decidí hacerlo solista, porque ya era como, como demasiada presión estar viendo por mucha gente. Y ahora va a haber más. Y ahora, o sea, va a haber más, pero... Pero ya, bueno, ya estás recibiendo tú el trabajo, el fruto de tu trabajo. Sí, aparte, o sea, yo la verdad me vine al DEF a hacer un disco y dije, yo vine a eso, o sea, no me voy a deprimir y voy a dejar de hacer música, al contrario, vamos a darle más duro. Y ya por fin, después de, ¿cuánto llevan al DEF? De casi dos años, ya por fin está rindiendo frutos. Y bueno, pues, ¿qué te parece que nos muestras qué es lo que va a... Algo. ¿A qué va a sonar Coco C.C.? ¿A qué va a sonar? A la canción que voy a tocar, Se llama Marginado, esta canción habla precisamente sobre de eso, de cuando eres excluido como de la sociedad, que te hacen bullying, cosas así, y se llama Marginado. Bueno, este va a ser el primer sencillo, que ya la próxima semana ya va a estar en redes. Ay, se mató esto. Si quieres, quítate los audífonos. No, para escucharme también. Y ya, ¿empiezo? A ver, pues tú dinos, cuando tú estés lista. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, esta canción se llama Marginado y espero que les guste. ¿Se escuchan? Vamos a escuchar un poco de sillas porque están, rechinan un poco. A ver, es que hasta ahí llega. Ahí llega. Sí, o lo podemos quitar para bajarlo. Mientras hablen ustedes si quieren. ¿Me escucho? O está en el micrófono. A ver. Ahí está. Perfecto. Disculpen los movimientos bruscos de cámara en la transmisión en vivo. Ahí está. Bueno, esta canción se llama Marginado y va más o menos así. No soy alguien que consideren especial. Pero yo vivo lo que merezco. Amarrado al suelo, mirando al cielo. Marginado. Y todos piensan que son el universo. No quiero estar más. Y envidio cómo bailan, cómo se divierten, cómo se enamoran sin mirarse. Y todos piensan que son el universo. Y todos piensan que son el universo. Y no le llegan, y no le llegan. Son moléculas expuestas al viento. Y mira cómo bailan, cómo se divierten, cómo se enamoran sin mirarse. Y envidio cómo bailas, cómo te diviertes, cómo te enamoras sin mirarlo. Y yo aquí, analizándolos. Analizándolos, analizándolos. Y yo aquí, analizándolos, analizándolos. Y mira cómo bailan, cómo se divierten. Y envidio cómo bailan, cómo se divierten. Y envidio cómo bailas, cómo te diviertes, cómo te enamoras. Y todos piensan que son el universo. Y no le llegan, y no le llegan. Son moléculas expuestas al viento. Y yo estoy esperando los aplausos. Dice Fernando, y estoy esperando a que diga que ya acabó. Ya acabé. Hacemos un corte y regresamos con Coco CC aquí en IndieMob a través de Radio 13. Estás escuchando el podcast de IndieMob con Sebastián Huerta. Estamos de regreso aquí en IndieMob. Y bueno, pues la entrevista surgió porque a quien tenemos aquí enfrente va a estar abriendo el escenario de la Semana de las Juventudes. Cuéntanos cómo es que te cuelas al festival. ¿Cómo es que me cuelo? Pues, a segundo de que ya conocían a mi proyecto Búho. Ajá. E iban a invitar a Búho. Que no, es que ya no existe, es mi proyecto solista. Pues va, lánzate. O sea, primero dijeron, mándanos el material que ahorita tienes. Les mandé el sencillo, pero sin, ¿cómo se dice? Sin mezclar ni masterizar. Ajá. Y me dijeron, va, vas. O sea, sí les gustó mucho lo que estaba haciendo. Y qué mejor manera que iniciar este proyecto que abriendo el escenario en, ¿cómo es? ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. El sábado 20 de agosto. Ahí va a estar Coco CC. Y bueno, es que sí, surge la confusión. Dije, yo te conozco de algún lado. Y ahorita nos estaban comentando en las redes, ¿qué? ¿Ya no es búho? No, ya no. No, no, digamos que me cambié el nombre. Es que aparte, el nombre búho ya estratégicamente es muy difícil. Porque es el nombre de un animal muy, muy común. Y para registrarlo sí sería como muchísimos problemas, muchísimos. Aparte que tú pones en Google búho y te van a aparecer primero. Los búhos. Muchísimos búhos. Y le tendría que estar pagando a Google para que estuvieran sacando nada más en Latinoamérica. Que cuando pusieras búho también te apareciera la banda. Y lo que yo quería hacer con este proyecto es un nombre que, por así decirlo, inventado. Que no fuera tan difícil estarlo buscando en redes. O sea, que lo pusieras y sea lo único que te aparezca. También el nombre tiene que ver, a mí me decían CC de chiquita por Carmen Casandra. Que cuando juntas las dos Cs, dices CC. Y ya quería como salir con ese nombre. O sea, con un apodo de familia. O sea, sacarlo como artista. O sea, tenía mucha curiosidad y como mucho entusiasmo por sacarlo. Oye, estaba yo viendo una entrevista que te hicieron en que tú dijiste, no tengo canciones de amor. Entonces, ¿de qué van las canciones de Coco? Pues, es que yo digo que sacaron con la nota. Porque, o sea, es que las canciones, por ejemplo, la de Marginado, habla sobre este problema de ser aceptado en un círculo social. Hay otra canción que se llama Nikita, que se la escribí a mi hermana, pero habla sobre que no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, si estás con tus papás, no te pierdes nada de ellos, pero estás perdiendo tiempo en lo que realmente quieres. O sea, si tu profesión tienes que salirte de ahí, te vas a tener que perder muchísimas cosas de tu familia. Y cuando estás haciendo lo que realmente quieres, te estás perdiendo muchas cosas de allá. O sea, de eso habla la otra rola. O sea, hay una canción que se llama Bestias de Ciudad, que habla sobre cuando llegas a la ciudad y todo el mundo te quiere, o sea, te ven chica y dicen, ah, pues me la puedo cotorrear. Y cosas así, o sea, el EP, de hecho el EP se llama Metrópoli. Bueno, en eso no contaban que vienes de Juárez, entonces, no cualquier ciudad. Este, no, ahorita no está tan violento. O sea, el disco habla exactamente sobre todas las situaciones que pasas cuando estás fuera de tu casa. O sea, no precisamente de amor, sino ese tipo de situaciones. Uno, estar lejos de tu casa, todo lo que sientes. Ser rechazado por círculos sociales en el EFE, de que no puedes entrar tan fácil, que tienes que, por así decirlo un ejemplo, drogarte para poder estar en un círculo, cosas así. Cosas que la verdad a mí no me interesaron, porque sí es muy fácil que caigas, y más porque estás solo. Pero, hace cuenta que mi hambre por la música era más fuerte. También estamos hablando, por ejemplo, de Bestias de Ciudad, que habla sobre la gente que te vende fuera, y luego, o sea, te quieren como hacer mensa o cosas así. O sea, un clarísimo ejemplo es la gente indígena que llega y luego, luego, quieres trabajo y cosas así. O sea, que, y les pagan realmente muy poquito. Y eso que trato de dar, como a entender con este P, que se llama Metrópolis. Entonces, sí realmente no hablas de amor, pero tampoco mientas madres. Pues no, porque siento que hay muchas cosas de las que podemos hablar, y no se han explotado. Y siento que si la sabes explotar, te puede ir muy bien. O sea, no sé si yo lo vaya a hacer, pero, pero eso espero. No, es que hace rato en alguno de los blogs estaba platicando de que Kenny se va a presentar el sábado, y dice ella que ahora todas cantan suavecito. Yo ahorita te escuché y dije, no, no canta suavecito. Pero no sé a qué se refiere, si a la interpretación o a las letras. Bueno, también estamos hablando que Kenny es un género muy diferente, y fue otra época. Y ahorita estamos en una época donde todas quieren cantar suavecito, que sí es cierto. O sea, por eso es que yo empecé también a experimentar muchas cosas con mi voz. O sea, qué tanto puedo llegar. Por ejemplo, en la canción de Amor Eterno, tuve que estar practicando mucho en los tonos altos sin hacerlo agudo. O sea, que sí me saliera así como ranchero. Ajá. Y es como lo que me gusta de mí. O sea, que no... O sea, no, la verdad no estoy como muy interesada en cantar suavecito. La verdad. O sea, lo que salga. ¿Cuál de tus canciones del próximo material no suena nada suavecito? No sé. Es que hay partes donde sí están intensas, y otras partes donde sí bajo mucho. La que más tenga partes intensas. Eric, aquí está mi productor. Eric es la que tiene menos, más, menos, más partes intensas. Bestias de ciudad. Yo creo que Bestias de ciudad. ¿La podemos escuchar? Es que es con piano. O sea, podría ser así a capela, pero... Ah, bueno, pues sí. Porque luego también he sufrido en algunas otras entrevistas de... Un pedacito, ¿no? 15 minutos preparándose porque nada más no canto. Pero tú ya demostrate que sí cantas. Ah, ¿podría hacer un pedacito? Ajá. ¿Con esa música de fondo? Que se note la intensidad. A ver. Es que te digo que depende. Ok, ya, ya. Mis 15 minutos de preparación. Sí, verdad. Ok. Algo así. Descalzo soñador, en pena penumbre lunar. Busco el beso eterno de Morfeo, el beso eterno de Morfeo. Y no verte más. Y ya no quiero despertar en la gran ciudad. En la gran ciudad. Susurran que soy anhelo de coyotes viejos. Algo me llama y no es mamá. Algo me llama y no es real. Bestias de ciudad. Todo se alineando. Todo puede pasar. Todo puede cambiar. cambiar todo puede pasar y así ya ves como se podía y sin piano pero sí y que esperas del público en esta presentación de la semana de las juventudes voy a hacer copy paste de la otra entrevista a ver si es cierto que te acuerdas exactamente que dijiste espero que no me avienten cosas eso es lo que dije Moe de la Parra una actriz que vino aquí dijo al teatro siempre vayan con flores y jitomates entonces vamos a darle el mismo consejo vayan a los conciertos con flores y jitomates estaría bien ahí nos hacemos una ensaladita pero sí pues lo que espero es que la verdad es que sí les guste porque es un escenario muy muy importante este escenario y más creo que soy la el único proyecto que realmente es de Juárez o sea sí tengo tengo amigos que son de Juárez como Apolo ¿quién más está? creo que nada más uno de Apolo también es de Ciudad Juárez pero o sea digo que a veces sí es como un gran peso estar representando tú sola una ciudad y más que no se quitan de la cabeza que la violencia perdón perdón no de hecho hay un dato curioso de que ahorita Ciudad Juárez es una de las diez ciudades más tranquilos de México ahorita ya bajó impresionantemente ¿es en serio? ¿es en serio? sí de hecho yo viví seis años en Cancún y yo estaba en una secundaria muy chaca que era era la ocho de octubre yo estaba en la tarde y en serio era como de las más agresivas así que en la esquina a un chavo le dieron un machetazo en el brazo y ahí andaba así colgando y cosas así o sea Cancún es más agresivo pero por lo mismo que es una ciudad turística no hice nada por por lo mismo sí porque si no les va a correr la suerte de Acapulco sí de hecho ya cada rato los taxistas andan secuestrando a mujeres o sea es súper común allá bueno por eso yo creo que el turismo nacional también ya no va para Cancún porque aparte ya no alcanza y hay que pagar en dólares sí sí en dólares sí está medio en Ciudad Juárez también tienes que pagar con dólares todo te lo venden en dólares qué vergüenza sí como estoy en Juárez es México sí y después de la semana de las juventudes ¿qué planea hacer? Coco CC ¿qué sigue? de fechas sigue Puebla el 24 de septiembre el el 30 de septiembre en Metro San Lázaro son las dos fechas que ahorita ya están confirmadísimas y también se viene el video de la primera canción que es Marginado y de ahí pues a ver qué más sale algo más que quieras agregar antes de despedirnos de este lunes pues que me pueden encontrar en redes sociales como Coco CC así como suena ¿no? sí sé Coco CC Coco CC Facebook, Instagram Twitter Twitter y ya creo que ya es todo y que me vayan a ver el 20 de agosto a las 12 horas en Plaza Santo Domingo en el marco de la semana de las juventudes ahí pueden falsificar de una vez como dato cultural ahí pueden pasar oye muchas gracias bueno y otra cosa ella ya no es Boo ella ya es Coco CC sí Coco CC muchas gracias por haber venido no muchas gracias a ti te lo digo lo dije fuera del aire cuando iniciamos qué gusto ver que que hay músicos que hay artistas que que siguen de necios y pues aquí de necio a necio nos encontramos seguimos haciendo lo mismo gracias señores muchas gracias por habernos escuchado gracias a Fernando Alba el productor y el operador de este programa a Rubén Reyes el encargado de la agenda de IndyMob y a nuestros reporteros Jorge Luis Salas Daniel Flores yo soy Sebastián Huerta y los espero el próximo miércoles en una emisión más de IndyMob a través de Radio 3 Escucha IndyMob lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por Radio 13 a las 7 de la noche 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 a las 7 de la noche